Otro importante aspecto en el que seguimos trabajando es la renovación del material rodante. En concreto, y pese al parón que se ha producido por la pandemia, puedo anunciar que en pocas semanas, desde luego antes de agosto, se va a producir la adjudicación del concurso de los trenes de ancho métrico para renovar el material de las antiguas líneas de FEBE, de Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León y Euskadi. Por último, en lo que respecta a Renfe, en plazo vamos a poner en marcha la nueva página web más intuitiva, más accesible, más eficaz para todo el mundo.